Pues sí que sigue con noticias bien bien tristes y lamentables, pues nuestro más sentido pésame a Charisid porque el novio de la actriz, Isaías Gómez, fue asesinado la tarde del domingo en San Miguel Allende. El ataque se registró a las 5.15 pm y según testigos, el homicida viajaba a bordo de una motocicleta y al interceptar al empresario, mientras entraba al hotel donde se hospedaba, disparó al menos cinco veces. En el video que se ha filtrado sobre este terrible suceso, se ve a la actriz Charisid y al esposo de su hija Cristal, Brandon Peniche. Y ahí tenemos imágenes, pues justamente Brandon está por ahí saliendo, ¿no? En esa puerta. Exactamente. Lo que entiendo es que la persona que asesinó a Isaías Gómez venía en esta motocicleta, disparó, se quedó la moto tirada en el piso y estas personas, porque parece que eran tres, huyeron y se fueron en un vehículo de tipo económico. Exactamente. Lo que dice, bueno, lo que dice Pavel Cervantes, el periodista que estaba ahí. ¿Qué estaban haciendo Charis, Brandon, Cristal y su fallecido novio o esposo? Bueno, el señor Isaías Gómez acababa de abrir un restaurante y un hotel en la zona del atascadero, ahí en San Miguel de Allende. Y bueno, pues qué lástima, porque era un momento de celebración, era una apertura de un negocio de él, en donde iba todo a estar muy bonito y terminan esta desgracia. Charisid ya dio un comunicado, ¿qué más adelante le vas a decir? Hace unos momentos, precisamente, el actriz subió un comunicado a los medios de comunicación que dice así, por medio del presente y a nombre de mi familia, queremos agradecer profundamente todas las muestras de apoyo y solidaridad que han tenido con nosotros ante la tragedia que estamos viviendo. Y continúa diciendo, a nuestros amigos de los medios de comunicación les agradecemos el interés, pero de momento no estamos en condiciones de poder dar ningún tipo de declaración. Y bueno, termina escribiendo, les agradecemos su comprensión y les pedimos sus oraciones para el descanso eterno de nuestro querido Isaías. Nuestro más sentido pésame, Charis, y a toda su familia, por supuesto. Pues mira, está muy complicado y es una verdadera desgracia que asesinen a alguien. Ahí estamos viendo y hay un grito desgarrador de Charisid pidiendo una ambulancia. Dicen que, bueno, supuestamente la señora rubia que vemos ahí es la mamá de Charis, quien obviamente también está muy impactada con esta situación. Todos los tomaron de sorpresas, por eso que no se puede dar como ningún tipo de declaración o no podemos suponer nada, todo fue muy rápido. Ellos también estaban muy sorprendidos, pero ya están las investigaciones ahí dándose, ¿no? No es de suponer, nada más es de lógica elemental. Claro, esto no fue un asalto, esto no fue un asalto, no es parte de la ola de delincuencia que hay en México por quitarle el carro o robarle la cartera o robarle el celular o secuestrarlo, o sea, fue un ataque directo a este señor, desafortunadamente. Charis también compartió un conmovedor mensaje que dice, gracias por todo amor mío, siempre estarás conmigo, te amo con todo mi corazón, mi Prisco adorado, mi esposo, gracias a todos por sus muestras de cariño y por su respeto. No sabemos los momentos tan espantosos que debe de estar viviendo en este momento Charis.